Hola chicos, soy David de Animal TV. Hoy vamos a hablar de los 5 motivos por los cuales vuestro perro se lame la pata. Estad muy atentos porque cada uno de ellos os va a especificar qué es lo que tenéis que hacer y por qué os está ocurriendo. Si no os ha pasado, no os preocupéis, porque es información para vosotros totalmente gratis. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar en el vídeo. 3, 2, 1, ¡dentro! Cada vez que hay un comportamiento en juego, es importante que descartéis cualquier razón médica. Si se descartan todas las cuestiones médicas, entonces el problema puede abordarse con un trastorno de conducta y se pueden emplear técnicas de corrección conductual. A continuación os voy a explicar los 5 motivos por el cual un perro se lame mucho las patas. El primero de los motivos por el cual un perro se puede lamer mucho su pata es por el dolor. Cuando un perro de repente comienza a lamer mucho sus patas suele ser indicativo de dolor, especialmente si solo está lamiendo una de sus patas. El dolor en esa área puede ser causado por cualquier cosa, como heridas, como picaduras de insectos, ya sea una abeja o... También puedes encontrarte porque se haya roto una uña o un trozo de cristal. Así que muy atentos. Si no ves nada, no lo ignores. Lleva a tu mascota al veterinario lo antes posible. Algunas veces puede haber algo que está sucediendo a un nivel más profundo, como un tendón, ligamento o algún tipo de inflamación o fractura, especialmente si el lamido está acompañada de una cojera. La segunda causa por la cual tu mascota se puede estar lamiendo con mucha frecuencia su patita es por alergia o infección. El lamido crónico se atribuye a infecciones secundarias por levaduras. Estas pueden ser la causa primaria o bien secundaria a alergias ambientales, la que se le llamaría atópica, la que está en el ambiente. En cuyo caso la piel está más débil y es más propensa a sufrir este tipo de infecciones. Para detectar la causa del prurito se haría citología de la zona interdigital en busca de levaduras y en casos de sospecha de atopía se siguen los criterios de Fabrot y para mayor certeza skin test. Lo que sería, le harían un test en la piel y le harían un rasurado, con lo cual harían un cultivo y entonces en unos días tendríais el resultado. Bueno, vamos allá con el tercer motivo por el cual vuestro perro se puede estar lamiendo la patita, el aburrimiento. Antiguamente los perros estaban acostumbrados a caminar y cazar hasta 10 horas al día. Hoy en día esto no es así y los perros con mucha energía pueden frustrarse y a menudo mostrar comportamientos destructivos como lamerse en exceso las patas. Por lo que deberías darle paseos más largos, proporcionarle juguetes tipo Kong aquí abajo en la descripción, os dejo el link. Y para enriquecer su ambiente y cambiar de juguetes es recomendable hacerlo periódicamente. Además de jugar más con él para que no se aburra. Pensad que vuestro perro no es un objeto que está ahí, nada más. No, es un perro que tiene sus sentimientos y tiene también sus rutinas. Debes motivarlo, jugar, sacarlo a pasear y estar por él. Si no, no tengas perro. El cuarto motivo es la ansiedad. Los perros ansiosos pueden encontrar alivio lamiéndose excesivamente. Las causas de dicha ansiedad pueden variar desde ansiedad por separación hasta trastornos obsesivo-compulsivos. Esos que a veces escucháis es que el perro no puede separarlo del dueño y porque destroza la casa. Y bueno, es un perro que depende mucho de su dueño, ¿no? Pues ese sería uno de los motivos. Ansiedad por separación. Seguro que entiendes mejor el acto reflejo de lamerse o morderse las patas si lo comparas con el fenómeno humano de morderse las uñas. O sea, cuando nosotros nos mordemos las uñas también es una ansiedad. Lo mismo pasa con los perros que se muerden las patas, se lamen las patas, se muerden las uñas y lo hacen por ansiedad. Otros perros pueden lamerse las patas antes de acostarse o lamerse hasta dormirse. Esta es su manera de relajarse y calmarse. Si no hay enrojecimiento o hinchazón, no debe ser una preocupación. Y en el último motivo que tenemos por qué los perros se lamen las patas es por pulgas o garrapatas. La saliva de la pulga y garrapatas causan un picor muy fuerte que puede llevar a que se lama y mordisquee compulsivamente sus patitas. La afección puede empeorar aún más si tu perro es alérgico a las pulgas. Además de usar antiparasitarios, que abajo os dejo un link donde podéis comprar, asegúrate de eliminar las pulgas y procura evitar que vuelvan a aparecer manteniendo la limpieza de tu hogar. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hayáis aprendido los 5 motivos por los cuales vuestro perro se lame la pata. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, aquí abajo dejad vuestros comentarios que yo personalmente os voy a contestar. Suscribiros, dad las notificaciones. Somos más de 1.100 suscriptores, así que seguimos subiendo aquí arriba. Y nada, muchas gracias a todos vosotros, a todos, a todos, porque este canal me está dando una motivación súper, porque me está gustando muchísimo ayudaros y que vosotros podáis tener esta ayuda de mi parte. Así que si queréis ver los próximos vídeos, ya lo sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!